El duende de sus manos lleva el corredor y al piada del dolor de las manos y al deslocar juntos pues resulta se anima al corazón que sufre el tant a la pasada y al deslocar juntos pues resulta y al deslocar juntos pues resulta y me cuidan de sus manos el duende de sus manos Y quiero confesar de la verdad Pena, pena, copa, copa, tango, tango Con la buena locura del alcohol Y una arruina de más alegría Para que me perdas tanto No es que está de alfino en tu corazón Y ella vuelve en tu noche como el canto En la nota de tu llanto Llevando a Dios En la nota de tu llanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!